A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Se terminó la espera que fue larga, ¿no? El domingo a la cancha. Sí, la verdad que estamos todos muy ansiosos, tanto nosotros como el público en general de que vuelva al fútbol. Y bueno, la verdad que ha sido una larga pretemporada para estos tiempos, porque a veces es difícil que esto se pueda dar. Pero bueno, bienvenido sea, nosotros hemos preparado muy bien, no hemos tenido problemas a nivel físico, eso es muy importante. Y bueno, el domingo a tratar de plasmar en esos 90 minutos esta muy buena preparación que hemos hecho. Pero seguramente va a ser un partido muy duro, como lo van a hacer todos en el campeonato. ¿Es tiempo de callar y demostrar dentro de la cancha? Y es el momento de jugar. Todo lo que venimos haciendo diariamente, en lo previo y en la preparación, se tiene que haber demostrado ese domingo. Por supuesto que va a ser un rival muy duro, como lo es siempre Fénix. Es el inicio del campeonato, se llega con esa incertidumbre de a ver cómo estaremos, ellos igual. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar el partido para poder lograr los tres puntos. El hecho de que hace más de dos meses que se vienen preparando algo que es atípico para el fútbol uruguayo, realmente debe jugar a favor de ustedes, obviamente. Sí, es una muy buena preparación para estos tiempos. Esa es la realidad, porque como decía anteriormente, los tiempos se acortaron muchísimo entre un campeonato y otro. Y bueno, es muy importante esta preparación que hemos hecho, pero más importante va a ser el día domingo salir y demostrar en el partido todo lo bueno que hemos hecho. Y para eso va a haber que trabajar muchísimo ese partido, para lograr esos tres puntos que serán importantísimos de cara a todo lo que se viene. Con los refuerzos que llegaron, con tu regreso al club, con el Lolo, con Darío, con un golero nuevo, el grupo está bien armadito, ya tienen asaltados los once que pueden jugar el domingo, ¿verdad? Sí, de hecho hasta hoy llegaron compañeros nuevos, eso es importante siempre que vengan a sumar, siempre son bienvenidos. Y bueno, todos tenemos que trabajar en beneficio del equipo, que sea lo mejor, cada uno de su función, de su rol, lo que le toque, hacer lo mejor para que el equipo esté fuerte y esté bien. ¿Es el candidato Peñarola a ganar el torneo de apertura por los nombres, por los jugadores? No, en lo previo es normal que se digan muchas cosas, pero los partidos hay que jugarlos todos. Nunca se ganan los campeonatos antes y mucho menos los partidos. Nosotros ahora tenemos un partido muy importante contra Fénix y es imposible uno pronosticar en fútbol lo que va a pasar. Lo que sí es real y concreto es que nosotros hemos preparado bien y eso lo tenemos que demostrar en la cancha. ¿Las pelotas quietas tienen dueño ya? No, nosotros hemos trabajado en este proceso de entrenamiento, por suerte el equipo tiene muy buenos ejecutantes y veremos a ver qué es lo que se decide, pero seguramente todos los que estamos podemos ser partícipes de esta situación y hacerlo lo mejor posible para el equipo, sea quien sea. ¿Qué se siente volver a ser capitán el domingo? Yo siento un orgullo tremendo de todo punto de vista. No por el hecho del capitanato, porque eso es un tema histórico en el club, pero sí me siento muy orgulloso de poder vestirme de vuelta de Peñarol, muy orgulloso. Es el club que yo quiero, el club que me crió, el club que he vivido tantas cosas tan importantes, otras no tanto, me ha ido bien, me ha ido mal, y pensando que jamás después de lo que haya sucedido pensaba volver, el domingo voy a entrar de nuevo en la cancha con la camiseta de Peñarol puesta, que es lo más grande que puede pasar a cualquier persona. Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera.